¿Qué es el genocidio y resistencia? Genocidio y resistencia. Este libro está pensado y lo escribí para que el lector y la lectora puedan conocer el genocidio contra los armenios y la búsqueda de justicia de lo que es hasta el día de hoy un crimen negado y al mismo tiempo el prototipo del genocidio y de los genocidios de la modernidad. ¿Por qué es importante conocer el genocidio contra los armenios? Tanto la deportación, el exterminio y la negación están presentes en otros casos de exterminio del siglo XX. Hay una conexión entre la impunidad del genocidio contra los armenios y posteriormente el holocausto. Este libro está pensado, escrito para un público que quiera conocer y tenga un compromiso con la ética y la búsqueda de justicia. Genocidio y resistencia. Los invito a leerlo. Juan Pablo Artinian, doctor en historia. Juan Pablo Artinian, doctor,ín desordenurismo. Juan Pablo Artinian, doctor. Juan Pablo Artinian, doctor 장난ista. Juan Pablo Artinian, doctor,ín desorden aluego y refugiados.